Este amor Me gustan tanto sus besos Que cuando me habla me enciendo Y siempre quiero llegar al final ¿Qué será? Que yo lo siento más mío Cuando me abraza y olvida Que se ha fugado solo para amar Un loco amor Que te acostumbra a tanta condición Tiene otra vida él igual que yo Pero que importa si estamos los dos Para querernos Para mecernos libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos Para enseñarle como se mata el tiempo Para fundirnos con la gota despiertos Muy dentro mío Todo tu cuerpo Calle amor Guardemos bien el secreto Fingiendo que esto no es cierto Los dos Los dos sabemos el precio de amar Loco amor Que te acostumbra y olvida Que te acostumbra a tanta condición Tiene otra vida él igual que yo Pero que importa Pero que importa si estamos los dos Para querernos Para mecernos libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos Para enseñarle como se mata el tiempo Para fundirnos con la gota despiertos Muy dentro mío Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Para querernos Para mecernos Libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para querernos Para mecernos Libre en el viento Para decirnos ya no más sin aliento Para saciarnos locamente en silencio Para decirnos ya no más sin aliento